bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy tenemos un vídeo urgente vamos a verificar si ganamos el erdro de pur en hiper liquid para los que estamos farmeando su erdro asimismo vamos a hablar sobre el erdro de sud squid y farmeando este erdro gratuito podríamos llegar a ganar wireless para su preventa en coinless recordemos que las preventas en coinless tienden a ser bastante rentables asimismo vamos a actualizar el proyecto de olive y este proyecto lo venimos farmeando desde testnet ahora tiene su mainnet y podemos llegar a farmear hasta tres airdrops con la misma liquidez adicional se va a listar también en coinless por lo cual si participamos en su erdro también podríamos llegar a ganar wireless y lo mejor de todo es que se puede farmear desde la red de arbitrum por último vamos a hablar de exterior ya que hay una nueva actualización recordemos que este proyecto tiene 60 millones de financiación y para los que seguimos holdeando al layer pues ahora los podemos poner a trabajar a generar puntos de este proyecto y puntos también de eigen layer así que si no estás suscrito puedes suscribirte y dar like muchas gracias por siempre ver los vídeos y comenzamos con hiper liquid y pues nos han dropeado el erdro de pur yo he ganado 155 dólares de momento sigo holdeando porque no me levanté temprano y no pude vender a un precio mayor muy bien el que necesita liquidez pues que lo venda si no pues lo puedes holdear yo creo que este lo voy a holdear a diferencia del de parcel que vendía el 75% y hice bien porque se ha desplomado pero recordemos que pues el mercado se va a recuperar tarde o temprano y estos proyectos van a subir así que si necesitas liquidez pues véndelo si no pues yo en mi caso voy a ver si lo holdeo cuánto gané 155 por lo cual con esto casi que recupero el 100% de mis fees y no es que más o incluso el 100% de mis fees eso quiere decir que el erdro de hiper liquid del propio que va a venir me va a salir totalmente gratuito ya que con el drop de esta meme coin pues ya estoy prácticamente saldado que había que hacer para calificar pues haber ingresado y haber aceptado los términos y condiciones yo lo avisé en un vídeo lo avisé en twitter y en el grupo en telegram por eso es necesario seguirme en twitter y también en el grupo en telegram ahora qué vamos a hacer en hiper liquid pues yo voy a seguir farmeando a seguir ganando puntos actualmente cada punto equivale a 10 dólares los dicen dicen que están under farmer o bueno infravalorados y que pueden llegar a valer hasta 20 a 40 dólares cada punto eso sí ya no lo sé lo que sé es que multiplica la cantidad de puntos entre 10 a 20 o hasta 40 que sería el mejor escenario para ver si te está saliendo rentable y si ganaste es un poquito de acá pues aquí puedes haber recuperado el 50 o el 100% de los fees que habías gastado ahora a esperar que el erdro de hiper liquid pues sea muy potente miras me puedo posicionar en este erdro para mí que ya está muy adelantado voy a traer otro erdro de perpetuals para que se puedan posicionar sólo déjamelo en los comentarios muy bien ahora seguimos con el erdro de sudsquid para eso te voy a dejar un link en la descripción si no lo dejo en la descripción lo voy a dejar en el primer comentario fijado vas a venir y vas a conectar tu wallet y bueno cuál es la ventaja de farmear este erdro es que se va a listar en coin list y probablemente obtengamos wireless y hacemos estas tareas muy bien que tenemos que hacer pues conectar nuestra wallet y unas tareas sociales muy sencillas no son tareas sociales largas muy bien qué vamos a hacer después vamos a conectar nuestro twitter luego vamos a conectar nuestro disco vamos a ingresar nuestro correo electrónico si puedes puedes poner el mismo de coin list aquí le vas a dar a donde conociste de ellos pues le puedes poner twitter esto es irrelevante la realidad conectas tu disco te unes a su disco y de ahí pues simplemente das like en realidad ni siquiera es necesario pero si puedes puedes realizarlo o sea no perdemos nada ya que hay otros proyectos que han descalificado a la gente por no hacerlo muy bien luego te verificas que no eres un robot le das submit y sigues los pasos con eso bastaría para tratar de ingresar a su wireless de su preventa si no logramos wireless también podemos hacerlo de la forma pública que es llegándonos a formar el día del evento ahora si queremos estar mejor posicionados para el erdro pues podemos hacer estos galces que te voy a dejar son tareas sociales y vamos a obtener puntos según leí pues para el erdro se van a tomar en cuenta esto lo que hicimos anteriormente y bueno son tareas sociales también en los 3 nft si te aparece una de seguirlos pues simplemente le das en follow acá si te dice una de twitter space o bueno de gals space y así se realiza esa tarea son tres tareas y vamos a obtener 3 nfts así que vamos a estar ingresados al wireless vamos es que vamos a ganar unos puntos aparte vamos a tener 3 nfts por unas simples tareas sociales de momento pues no hay tanta gente 16 mil personas así que no te puedo dar exactamente un rango de cuánto podríamos llegar a ganar pero podría ser de 50 hasta unos bueno así que puede ser por lo menos una cantidad entre 300 a 100 ahora consultando que otras tareas podemos realizar tareas on chain esto ya sería opcional para aquel que quiera estar mejor posicionado aunque te aclaro yo no sé si esto va a ser un burger profit o va a ser un buen erdro vemos los partners coin list o que x árbitro un stack lava de fort galce ciber connect neon y core dow ahora aquí nos van a aparecer las tareas on chain que podemos realizar y tienen una fecha entre el 15 de abril al 13 de mayo hasta esa fecha tenemos para realizarlo cuáles son las tareas on chain bueno la primera es en red bnb y es hacer un swap en theta finance y nada las tareas son sencillas simplemente nos piden un swap en theta finance yo te lo voy a dejar en la red de bnb entonces cuando necesitas hacer un swap realízalo acá y no perdemos nada si nos dan buen erdro pues bien y si no no ahora hacer staking de ethereum en lido y bueno lo malo es que es desde el 15 hasta el 13 de mayo esta si no lo voy a realizar porque sería en mainet y de momento no lo voy a hacer a menos que quieras posicionarte en eigen layer por algún motivo pero si no no lo recomiendo ya que en base a entre más acciones hagamos pues más vamos a ganar el problema de la mainet es que es muy cara entonces a menos que te vayas a posicionar en un protocolo y necesites eth de lido pues te recomiendo hacer esta tarea yo no lo voy a hacer si he utilizado lido para posicionarme en puffer pero actualmente no pienso aumentar mi posición en puffer a menos que puffer saque la red de árbitrum otra acción que no voy a hacer pues es hacer perpetuos en gmx que es un exchange en árbitrum muy potente descentralizado pero ya tienen token así que como no hay erdro activo en ese protocolo y no voy a ser eficiente tampoco la voy a hacer ahora la siguiente tarea es tener holdear 10 neom y puedes vidrear los hacia la neom ebm chain esta tal vez me animo a hacerla ya que tendría que comprar 10 token que serían unos 11 12 dólares y hacer bridge hacia mi meta más porque este proyecto está en la red de solana y tienen una l2 que se conecta entre solana y ethereum ahora tal tarea totalmente opcional te voy a dejar el bridge tendríamos que comprar el toque en eso lo podemos comprar pues en cualquier de ex de solana vamos a buscar el toque en neón o lo puedes buscar pues en coin market cap con el nombre neon ebm sólo escribe neon y te fijas que sea este logo y dice ebm al final y ese sería entonces conectas tu wallet de solana después conectas tu wallet de meta más y vas a hacer el bridge aquí en el toque pues tendrías que seleccionar y enviaríamos el toque en de neón este lo podemos comprar en cualquier de ex de solana y te voy a dejar este bridge en la descripción ahora que otra transacción o que otra tarea hay hacer por lo menos 5 transacciones en la red de core dao para los que hicimos los pandra kings todavía debemos de tener un poco de core dao entonces hacer 5 transacciones con cualquier swap te voy a dejar de fiyama buscas la blockchain de core dao y vas a encontrar algún de ex o algo y haces 10 transacciones por cualquier monto y aquí pues en anterior sólo holdear 10 este ex y ver esto no lo voy a hacer porque no holdeo ciber y no me pide un monto exacto bueno el que lo quiera hacer ya que no pide un monto exacto podría ser uno pero bueno este si no lo voy a hacer ahora cuál sería el siguiente holdearon milady que bueno este estos nfts son muy caros así que esa tampoco lo voy a hacer así que bueno estas tareas no necesitan verificación sólo hacerla entre las fechas que te dice entre el 15 al 13 son todas y bueno ya sabes te dejo todos los links en la descripción ahora vamos con el proyecto de oliv y tiene colaboración con coin list ahora vamos a hablar sobre oliv este proyecto venimos desde la test net ahora están en my net y prácticamente pues mutaron a un proyecto de restaking en bitcoin y ethereum ya que originalmente era restaking en ethereum y en zeta chain dejaron zeta chain porque supongo que salió mal esa blockchain y se pasaron a restaking en bitcoin y ethereum por lo cual es un proyecto bueno se se ha metido en las narrativas y bueno de momento para participar en su verdro hay que depositar y con ese simple hecho podríamos llegar pues también a ganar wireless para coin list en coin list no hay nada que hacer de momento yo les aviso cuando venga la inscripción a la preventa para los que quieran entrar o también si simplemente quieres participar en su verdro porque te voy a contar algo me ha impresionado bastante pues la cantidad de puntos que me han dado bueno está power by engel leyer arbitrum caldera coin list y perlain nos interesa y perlain que el éter fire renzo power y aquí están los ventos capitales que lo apoyan también pues va a tener su preventa en coin list así que a mí me interesa si se llega puedes a salir en coin list te voy a dejar un link en la descripción lo primero que vas a hacer va a ser conectar tu twitter seguirlos en twitter unas tareas sociales sencillas después de eso te va a aparecer este apartado para hacer staking algo interesante es que podemos hacer staking desde la red de árbitrum o desde la red de firium desde árbitrum pues podemos depositar renzo y así farmear renzo y el leyer y el proyecto de oliva o podemos depositar también desde la red de árbitrum que el que es lo que yo deposite y así pues farmear que el farmear oliv y farmear en leyer tenemos hasta un por tres de puntos y bueno algo que me llama la atención es que el día de ayer yo retire 110 dólares que tenía en pendel porque pendel pues ya tiene token y en pendel pues estaba farmeando que él ahora esos 110 dólares me los traje para acá y en menos de 24 horas he generado casi un punto de ella en leyer con 110 dólares o sea una locura he conseguido 541 millas de que él y 64 puntos de oliva entonces al ver esta cantidad de puntos que me están dando voy a traer más liquidez voy a triplicar o incluso meter hasta unos 500 dólares porque porque sinceramente yo en renzo he ganado muy pocos puntos de alguien leyer con una cantidad mayor así que me voy a traer más liquidez hacia este protocolo y es porque este protocolo está bastante under farmer entonces muy poca gente lo está farmeando tiene apenas 7 millones de tbl por lo cual es muy muy bajo para el tipo de proyecto que es y por eso estamos ganando muchos muchos puntos así que el mínimo que recomiendas mi después yo digo que 110 porque con eso empecé y me ha generado buenos puntos para menos de 24 horas estoy bien pero obviamente estos proyectos entre más deposites más vas a ganar y pues con la ventaja que te vas a hacer un 3x1 olive eigen layer y el proyecto en el que tú decías depositar porque lo primero que vamos a hacer es conseguir ethereum y lo vamos a depositar ya sea en renzo o en que desde la red de árbitro una vez obtengas esos toques siempre que dejar para la gasolina te vas a venir acá después de las tareas sociales y le vas a dar en stake una vez estemos en el apartado de staking pues aquí nos va a aparecer ethereum y árbitro y nos van a aparecer los diferentes pool yo he seleccionado árbitro y tenemos el de que el que está dando un x3 de olive y un 1.5 busteado podemos hacer el de lido también en la red de árbitro nos da un x3 de olive pero no nos da más puntos este yo lo descarto el siguiente sería renzo no nos da un bus pero si ya estás bien posicionado en renzo y en que él no pues puedes hacer más staking o si lo haces desde la red de árbitro puedes depositarlos acá también hay un x1 más adicional en etherfi para los que estén formando etherfi y bueno ya esto es el restaking del restaking también se puede o sea pero bueno esto ya sería otra estrategia pero bueno yo deposité mis rs th y con eso estoy bien ahora si yo necesito que el renzo pues te voy a dejar en la descripción te vas a venir por ejemplo aquel y te vas a venir pues a restake y acá pues nada simplemente seleccionamos la cantidad de ethereum lo depositamos acá dejamos para los fees y el ethereum que nos dan en la red de árbitro lo vamos a venir a depositar acá y listo ya estamos formando un 3 por 1 también acá pues están otras redes pero bueno para la estrategia aquí es la de árbitro la más cara es la de ethereum y con eso vamos a empezar a ganar que el puntos de eigenlayer etcétera y es lo que te digo yo he depositado hace días y he depositado más y aquí sólo me han dado 15 puntos de eigenlayer entonces acá en menos de 24 ya obtuve punto 84 pues siento que está pagando bien y aunque dejará de pagar bien pues estamos armeando un 3 por 1 y aparte queremos participar en su preventa y lo mismo sería en renzo seleccionas red árbitrum y depositas te van a dar ese th y pues lo vas a depositar tengo live vidas te estás haciendo rico con los referidos de renzo para nada señores cero puntos tengo no es que no hayan apoyado la comunidad sino que este proyecto para validar los referidos o bueno casi todos estos es que las personas tienen que haberlo hecho por la red de ethereum primero o sea pero yo tampoco voy a mandar a la comunidad que hagan esto sólo para que me cuente un referido entonces por eso tengo cero prácticamente no porque no hayan apoyado sino porque todos lo hemos hecho desde la layer 2 al igual que yo yo no voy a gastar fees en este proyecto y así estamos posicionados como voy pues aquí si tengo un poco más de puntos de ella en leer pero obviamente he depositado más depositado como 400 creo en la red de mode si no mal me recuerdo 62 puntos en leer y 134 de renzo y otro protocolo que ha estado pagando bien es el de pofer el de pofer tengo muchos puntos de y en leer así que te dejo todos los links en la descripción para que puedas ingresar muy bien vamos a finalizar con x stereo proyecto apoyado por binance lab con 60 millones de financiación la realidad que está muy fomeado pero también tiene buena financiación para el tipo de proyecto actualmente estamos haciendo unas tareas sociales unas también de x palio de un jueguito y otra que también hacemos desde el teléfono son dos juegos y pues han sacado restaking también con la única diferencia pues bueno yo no me posicionado me lo voy a pensar pero para aquellos que tenemos al layer parado porque holdeamos y no vendimos yo si vendí vendí cuando subió de precio actualmente supongo que estar mucho más barato así que me la estoy pensando en corre comprar mis posiciones y pues haberme llevado ese profit porque porque podemos hacer restaking de ethereum o de alt layer y empezar a ganar también puntos para eso nos vamos a ir al link que te voy a dejar en la descripción y nos van a aparecer estas dos pull vamos a conectar nuestra wallet algo a tener en cuenta es que sólo podemos depositar al y ethereum pero va a ser obviamente en la red de ethereum entonces es caro entonces pero si encuentras fees baratos creo que no te gastarías más de 15 dólares y también recordemos que las transacciones en ethereum también suman para nuestra actividad on chain me lo voy a pensar y bueno le voy a dar en este al layer porque sé que hay personas que ganaron ese erdo acá y lo van a tener parado y aquí pues hay que fijarse que esté en launch pool y no vayamos a depositar en este otro baúl sino que en el que dice el launch pool y en el cual vamos a ganar recompensa exterior ya que en los demás pues vamos a ganar alta y listo simplemente seleccionas el máximo que tengas confirmas en agua les vas a primero aprobar los alt y después vas a depositar los alt en el pool y listo ya estaríamos formando este erdo algo a tener en cuenta es que bueno este tipo de proyectos entre más deposites más vas a ganar entonces ya queda opcional de las personas pero si hay personas que todavía holdean este proyecto así que pueden hacer la otra opción sería pues entonces depositar ethereum directamente pero tocaría hacerlo directo de eigen layer entonces pues también saliría bastante caro entonces el que lo quiera hacer de acá pues que lo haga si no puedes yo lo haría mejor con alta porque lo siento más intuitivo pero bueno si no pues esta que hace ethereum y vas a ganar eigen layer aunque sí bueno eigen layer más puntos de x stereo lo que si no uno no entiendo acá cuál sería el pool directamente o en cualquier pool pues de depositar y ganar pues si es así estaría muy diluido la verdad entonces me voy a ir por lo seguro si es que llegó a depositar de momento no lo he analizado me lo voy a esperar para el fin de semana si es si he cobrado unos buenos airdrops pues a lo mejor compre alt y lo pongan staking acá y bueno nos vamos a ver en un siguiente